¿Qué es lo que está haciendo la cartera que dirige el ministro Bullrich? En el país, que es realmente impresionante, no se había escuchado antes esto, y hablar del compromiso real del presidente y de los gobiernos provinciales en que esto esté ocurriendo de este modo. Nosotros agradecemos acá la presencia en la provincia de San Rafael, de ambos y de su equipo, que ayudan a toda la provincia todo el tiempo. Y hoy podemos decir que está a 7.800 dosis de droga, es decir, 7.800 consumos, una cantidad de miles de personas consumiendo. Hoy no van a tener acceso a esa droga por obra del dinero público, de los impuestos públicos, llevados a políticas de seguridad reales. El intentito recién hablaba del caso anterior y que lo nombró recién Roncaglia. Sabemos que en el sur la droga, nuestras encuestas, nuestro seguimiento, siempre habla la gente de los problemas de droga acá. Hoy podemos decir que con esta acción, uno de los procedimientos más grandes que ha tenido toda la provincia, no recuerdo otro de este tamaño, esto realmente es seguridad real, es el Estado puesto en esto para evitar este enorme flagelo. Desde San Rafael, con una muy buena logística, con un muy buen trabajo, se ha logrado desbaratar esta banda que tenía centro ya, es decir, que no solamente se ha mejorado San Rafael, sino el resto de la provincia con esta gente, con esta gente presa, con este procedimiento realizado, que, como se dijo también, tenían armas. Además, tengámoslo claro, hoy la delincuencia siempre tiene la droga, armas, siempre entran otras cosas y ese producto que venden termina contaminando a todos sus hijos. Así que hoy celebramos esta visita que viene a corroborar una acción decidida del Estado en pos de la seguridad. Muchísimas gracias, pero lo más importante de todo es que podemos decir que se ha producido un golpe muy fuerte a la delincuencia. Muchas gracias. Gracias.